Música Alguien tenía que hacerlo, es un título intencional. Sí, porque yo creo que nadie hace lo que estamos haciendo nosotros, es un disco de punk rock. Te escuché decir que haces este disco, hacéis este disco, porque hay un vacío en el género del rock, en la música española. Sí, bueno, es que aquí salía ya más rock ahora, cosas que antes eran música ligera. Ya debutasteis en concierto en Santiago, ahora venís a Vigo, también a Coruña. Toca más en Santiago, pero fue para ensayar para el de Vigo, porque en realidad... Vigo es el central. Es el central, porque yo nací aquí en Vigo, luego emigré, pero bueno, vengo a menudo. ¿Y cuál era la pregunta que se me ha ido? Facebook, Twitter, incluso Twenti. Sí. Que Twenti es más una red de adolescentes. A mí me... ¿Y qué pasa? ¿No me ves adolescente? Sí, yo te veo muy joven. Lo que pasa es que viene mucha gente joven, te piden, me puedo hacer una foto contigo y tal. Yo siempre le pido que me la manden, ¿no? Y digo, mándame la Facebook, mándame la... Y yo, no tengo Twenti. Bueno, pues al final acabé abriéndome un Twenti. ¿Cuántos seguidores tienes en el Twenti? Tengo, no sé, más de 5.000, porque ahí no pone la cifra exacta, pero pone más de 5.000. Eres un poco el Justin Bieber del rock gallego. Buena comparación, me gusta, me gusta. Porque además Justin Bieber, como sabéis, es pum, ¿no? Que ya el primer concierto este año vomito en el escenario. Yo aún no llego a eso, pero bueno, hago lo que puedo. Yo siempre hago lo que me gusta y el día que no pueda tocar como yo quiero y las canciones que quiero, bueno, pues me dedicaré a otra cosa. No sé si se te han presentado cosas jugosas que has rechazado para mantener esos principios. Uy, sí. Por ejemplo... Prefiero no decirles. Alguna cosa, algún ejemplo. Bueno, cosas muy raras, muchas historias. Varios himnos de la... bueno, de tus himnos, de la música gallega, dos de ellos son Miñaterra Galega. Hoy en día está totalmente en vigor, ¿no? Si rescatamos esa letra... Bueno, porque la ponen en el Celta todos los domingos. ¿Qué frase le añadirías? Yo haría una canción uva y punto. En mi mail pongo, hago canciones y las toco. Porque es lo que se hace. Bueno, eso de fontanería, electricidad y todo eso. ¿Ah, sí? Sí, pero no lo suelo decir porque luego me llama para hacer chapuzas y tal. Y bailaré sobre tu tumba una pregunta. ¿Sobre quién bailarías hoy en día? ¿Sobre la tumba? No sabe la tumba de nadie. Sí que hay una situación ahora aquí que, bueno, hay mucha gente que debería, ¿no? Muerto, pero estar en la cárcel sí. ¿Tus historias diluvianas? ¿No me da la brana? ¿Qué me escupas en la cara? ¿Sigues el proceso de elección papal y todo esto? Hombre, me han pedido consejo, ¿no? Le dije, mejor este año no poner papas. Y de paso os disolvéis todos y vendéis todo lo que hay aquí, o lo des para los pobres, que entonces sería ya una labor bastante encomiable. ¿Entre los temas que aparecen en el disco, reconoces alguno que digas, este lo va a petar? A veces suelen pasar cosas inesperadas, ¿no? La canción de No me beses en los labios, que de Aerolíneas, no la quería meter en el disco, porque me parecía muy ñoña y porque tal, y al final la metí. El tío de la discográfica nos dijo que de single, y yo dije que no, y al final fue single y fue... Y fue un hit. Cuantos más hits haya, mejor.